México no sale aún de la pandemia cuando ya entró al proceso electoral del año próximo. Contagios y muertos pasan a segundo plano entre gritos, sombrerazos, claxonazos y desplegados en el periódico. El Olimpo de la comentocracia mexicana convoca a frenar a la 4T que amenaza destruir lo construido por la democracia. Analistas, escribidores y periodistas, nombres como el de Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín, Soledad Loaesa, Julio Frenk, Jorge Castañeda, Enrique Serna y muchos, muchos otros, defienden la democracia ante la deriva autoritaria que lucha por eliminar los contrapesos y la separación de poderes. Desde Jalisco, López Obrador celebra la discrepancia. Sí, desata el debate y reparte adjetivos descalificativos a sus respetados maquerientes. Los nietecitos de Porfirio Díaz son faltos de honestidad intelectual, según el presidente. Cuando afirman que él es un peligro para México y convocan a una alianza ciudadana de pena ajena, subraya López Obrador, para que en 2021 las urnas sean dique de contención que los proteja de los arrebatos transformadores del inquilino de Palacio Nacional, cuando en realidad lo que pretenden es recobrar los privilegios de su paraíso perdido. Los acusa a todos ellos de simuladores, de haber callado cuando hubo fraudes electorales, de ser cómplices beneficiarios del neoliberalismo rapaz, de dar pena con tal nostalgia. Celebra que las diferencias se ventilen, pero más celebra que los bandos se definan para que el pueblo sabio y bueno decida qué prefiere. Si a los intelectuales orgánicos, hipócritas, racistas, conservadores, defensores de los corruptos y sinvergüenzas, o bien a la austeridad republicana que es honesta y valiente y que vuela en clase turista.